Se confirma, el ermitaño indio de 82 años ni come ni bebe. Como los médicos no podían creerlo, decidieron hacerle pruebas y he aquí el resultado. Durante días y días estuvo controlado por 35 médicos y vigilado por cámaras de seguridad. Y según aseguran los doctores, que aún no encuentran una explicación científica, en ningún momento comió ni bebió. Además no muestra debilidad y prefiere las escaleras al ascensor. El eremita asegura no haber comido ni bebido en 70 años. No lo necesita desde que a los 12 años, según él, se le apareciera la diosa Durga y le tocara la lengua con un dedo.